En la 39ª edición de la Feria del Libro, fue notable la fuerte presencia de obras dedicadas a la vida, pensamiento y trayectoria del Papa Francisco I. El presidente de la Comisión de Comunicación de la Feria del Libro, Carlos Pasos, habló sobre este tema en diálogo con posperiodistas. Básicamente lo curioso de este año sería la franciscomanía, digamos, ¿no? La mayoría de las editoriales este año han presentado novedades, digamos, había algunos libros, digamos, publicados anteriormente, digamos, por hoy Papa Francisco. Pero bueno, han aparecido por todos lados. La feria abrió el martes con lo que nosotros llamamos las jornadas profesionales. Es decir, no para el público, sino para toda la gente del sector, para toda la cadena de valor del libro. Y bueno, fue muy curioso todos los compradores latinoamericanos cómo negociaban con las editoriales argentinas que tienen publicados libros sobre el Papa Francisco. Es decir, eso sería un poco la nota determinante de este año. Es un acontecimiento, y sobre todo en el mundo cultural, y sobre todo que verbole un poco, digamos, que había varios libros publicados y demás. Eso, y bueno, y los que se han escrito así, pero era la vez pasada, o se ha hecho todo el campo sobre él, ¿no? Que varios ciudadanos presentan en la feria, y además están como volván de soledad. Además de obras, biografías y textos, hubo lugar para objetos de recuerdo, como llaveros, tarjetas, señaladores y hasta gigantografías, grandes protagonistas entre los stands de libros. La fuerte presencia de esta temática actual, a través de distintas publicaciones, es una muestra de la velocidad de respuesta de la industria editorial, ante un fenómeno con gran repercusión social, como lo fue la designación de Jorge Bergoglio como sumo pontífice. ¡Gracias!